Desde hace varios años hemos visto como la compañía aseguradora Antils Insurance tiene un rol principal en la educación sobre la industria de seguros en Puerto Rico. Vemos cápsulas informativas en sus redes, entrevistas televisivas, columnas en la prensa local y participación en foros y seminarios como algunos esfuerzos para explicar temas relacionados a los seguros y aclarar dudas. Con nosotros se encuentra Robert López, primer vicepresidente de Antils Insurance, quien ha sido portavoz de muchas de esas intervenciones. Hola Roberto y ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Denise? Buenas noches. Muy bien, me alegra que esté con nosotros. ¿Cómo surge la idea de ser educador de seguros? Pues mira Denise, el tema de seguro es un tema aburrido. Tengo que reconocerlo, no a todo el mundo le gusta leer una póliza, pero estamos buscando la manera de educar, en este caso al consumidor, porque entendemos que un consumidor educado es un mejor comprador y tiene mejor información sobre su póliza de seguros. Así que nuestra tarea ha sido en los pasados años llevar, como hablamos en arroz y bichuera, ¿verdad? Términos que son muy técnicos muchas veces para personas que entiendan sus cubiertas de seguros y que estén tranquilos y tener esa transparencia llevando información y educación clara. ¿Y cómo surgen esos temas? Mira, van a venir diferente por las dudas de los asegurados, muchas veces por las reclamaciones. Te doy un ejemplo que en María llegaban los asegurados preguntando cuál era su deducible. Toda póliza tiene un deducible. Cuando se le informa el deducible, algunos se leen muy molestos. Pues explicamos cómo funciona el deducible, a raíz de qué sea el deducible, cómo se calcula. Volví y digo, una persona educada que compra un seguro de manera educada conoce su responsabilidad, sus derechos y sus deberes. Es importante tener esa información clara. Como dije al principio, estos temas educativos son cubiertos a través de una variedad de plataformas. Hacemos Facebook Live. Hacemos Instagram. Tenemos varios videos en la página de YouTube de Anthels Insurance en nuestras redes sociales. Todos explicando de manera clara, sencilla, estos issues que son bastante, digo, engorrosos. Y te dije aburridos, para no decir otra palabra. Pero que la gente pueda entender y cuando vayan a comprar su seguro, tengan información clara y precisa de qué productos están comprando y qué pueden esperar de su compañía. Y en cada caso, ¿verdad? También es importante la solidez financiera de la aseguradora. Muy importante. La solidez financiera le da a la aseguradora esa tranquilidad a su cliente y esa estabilidad a su cliente de que puede cumplir con todas sus publicaciones. Es importante que verifique en la oficina del comisionado la información de los estados anuales de la capacidad económica de la compañía y verifique con la firma AMBES, que le da un ranking, ¿verdad? Una clasificación de la compañía que tenga una clasificación buena, A o A menos. En este caso, antes de ser una clasificación excelente. ¿Eso es A? Eso es A menos. A y A menos es excelente. Buenísimo. ¿Qué elementos un asegurador debe considerar al seleccionar lo que considera la aseguradora para él? Tres elementos básicos. Número uno, servicio. De eso se trata. Dar un buen servicio en caso de reclamaciones. Lo segundo es la solidez financiera. Que tenga esa capacidad económica y un buen reaseguro para cumplir con su obligación. Y otras, experiencia. No se asegure con rookies. Asegúrese con gente que sepa. Tengamos 90 años. En la industria puertorriqueña. Aquí netamente puertorriqueña. Somos una compañía netamente puertorriqueña. Sirviendo a nuestra gente. Así que la experiencia, el servicio y la solidez financiera son tres pilares muy importantes para uno poder seleccionar su compañía de seguros. Esos 90 años son importantes, Robert. ¿Cómo un asegurado selecciona su compañía de seguros? La gente que nos está viendo ahora y que quiere asegurarse. Consulte con su productor de seguros. Es profesional que está licenciada por la oficina de comisionado para servir de intermediario. Ya sea un agente o sea un productor. Importante. Uno. Segundo, busque referencia. Hable con las personas, qué experiencias tienen con la compañía de seguros y asegúrese que su compañía tiene la capacidad para darle un buen servicio y para responder con todos sus reclamos. Gracias, Robert, por aclarar todas nuestras dudas. Y amigos, recuerden que en Antils Insurance te queremos seguro.